Érase una vez, en un lugar muy, muy cercano, una sauna. Un lugar lleno de pasión, secretos ocultos y un fantasma. Este hombre es un hombre muy peligroso. ¿Por qué te escondes en este sitio? Es mi casa. No te sientes solo. Están pasando cosas malas en la sauna y tienes que tener cuidado. Tenemos que encontrarlo. Éta vez. Ese cabrón va a salir sí o sí. Yo creo que no podamos hacer esto. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí para siempre. La noche y después. Tecpor Hybrid. Gracias por ver el video